¡Voy a escuchar! 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 en los tiempos de crisis, como lo habla la Escritura, en diferentes pasajes y situaciones que ocurrieron en la Biblia. Este hombre centurión dijo, diga palabra, no te vayas a mi casa, no soy digno de recibir, no soy un hombre pecador, pero yo veo que sos un hombre de autoridad de Jesús, mira esa palabra no hay más, eso tiene que ver con los creyentes hoy día que sabemos que tomamos la Biblia del Señor, mira yo tengo problemas, tengo dificultad, tengo esto, tengo esto, este, aquello, pero creo que tu palabra va a estar para salir de un problema. ¿Cuántas horas necesitas a ti? Decirle que estaba, si no es que salga bien, decía que hay allá. Tenemos que saber subir a ese nivel de 100% de frente, tenemos que subir a ese nivel de centurión, tenemos que saber decir, Señor, tu palabra me va a dar. Señor, yo sé lo que dice el filigense 4.13.